¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Julio, ¿nos encontramos ante una nueva disensión entre los dos socios de la coalición que gobierna la Comunidad de Madrid? Es una disensión, pero en esta ocasión es más de forma que de fondo, efectivamente, porque creo que en el fondo sí que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mañana decretará ese cierre. ¿Por qué? Porque está siendo presionada no solo por el Gobierno central, que le dispone a través del estado de alarma la posibilidad de cerrar toda la Comunidad de Madrid, y por los presidentes de las comunidades limítrofes, es decir, de Castilla-La Mancha y Castilla-León. Precisamente mañana por la tarde, a las seis, tiene una reunión en Ávila Ayuso con sus homólogos castellanos y van a tomar, yo intuyo, esa decisión. Por eso estaríamos hablando más de una cuestión de forma. ¿Por qué? Porque hoy, entre comillas, ha reprochado Ayuso Aguado que esas cuestiones, las de los cierres, le corresponden a ella. Ya lo ha dicho Enrique López hoy, esta misma tarde, que es una decisión delegada y que le corresponde exclusivamente a la presidenta regional. Por tanto, lo que quiere es que sea ella la que tome la decisión final, que no hable tanto Ignacio Aguado en los medios de comunicación y que lo dejen estas conversaciones para el Consejo de Gobierno que se celebra mañana por la mañana. Entonces, también, pues vamos a ver en ese sentido lo que pasa. Pero, vamos, yo creo que está bastante cierre. Claro, el cierre me refiero. Cierre perimetral. Sí, sí, sí. Si Ignacio Aguado lo sabe, que esto es potestad de la presidenta, o en todo caso su obligación como socio fiel debería ser llevarlo al Consejo de Gobierno o tratarlo con ella, ¿por qué le gusta tanto salir en entrevistas y siempre dar un titular que nos hace a todos pensar, eh, ya está otra vez con chinitas en el camino? Bueno, habría que preguntárselo a él, pero es verdad que también ha recibido algunos desplantes. No sería la primera vez que en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, siendo él el portavoz del mismo y el que tiene que anunciar los acuerdos y otras decisiones, pues se vea superado por las noticias que le lleguen de la parte del Partido Popular de ese ejecutivo regional. No sería la primera vez, ya ha pasado algunas veces, se siente herido porque no le han comunicado determinadas decisiones, como el último cierre perimetral, las últimas medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid por barrios y demás, y a lo mejor esto puede ser una venganza, entre comillas, también a los dimes y diretes, a las discusiones, a la lucha de egos que apuntaba en un principio, que caracteriza, que protagoniza este gobierno regional desde que comenzó, allá por agosto de 2019. O sea que, en tu opinión, Julio, mañana, tras el Consejo de Gobierno, nos encontraremos que se decretará un cierre perimetral de la Comunidad de Madrid. Los madrileños no podrán abandonar la región, pero a la vez se mantendrán esas zonas sanitarias restringidas para evitar que desde esas zonas se muevan al resto de la comunidad. Sí, sí, sí. Son dos cuestiones diferentes. Una habilita el estado de la alarma y otra está pendiente de que lo habilite, como así ha pasado anteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se pueden acometer a la vez. Además, hay que tener en cuenta que ya Castilla-La Mancha, esta misma tarde, ha acordado cerrar durante 14 días y barajar otra serie de medidas. Entonces, todo apunta a que esos 14 días correspondientes a este puente, a estos dos puentes, como apuntaba el vicepresidente regional en esa entrevista, pues que estemos sin poder salir a otras regiones. Es que no solo es una cuestión de que Madrid pueda cerrar o no pueda dejar entrar, sino que nosotros, ¿dónde vamos a ir los madrileños? Si Castilla y León, si Extremadura, si Navarra, si Aragón, pues nos cierra. A lo mejor podemos ir a Canarias, porque en Canarias la situación del COVID está bastante bien y, por lo visto, tampoco es que pidan excesivamente pruebas ni haya contundentes controles en el aeropuerto de Barajas para poder circular no solo a Canarias, sino a otros puntos de Europa, como se ha quejado muchas veces la presidenta regional, Díaz Ayuso, y la última, cuando se reunió ella y todos los presidentes regionales con la presidenta de la Comisión Europea, Javier. No es mala idea eso de viajar a Canarias. Holanda, Reino Unido, países escandinavos, Alemania, ya están autorizando a sus turistas a que vayan a Canarias, donde efectivamente el índice de contagio es muchísimo menor. Pero oye, Julio, ¿no crees tú que los ciudadanos están ya un poquito desconcertados? Viene la comunidad autónoma y decreta limitación en zonas de salud. Viene el gobierno y no, hace un cierre perimetral por municipios. Viene ahora Pedro Sánchez diciendo que va a hacer un estado de alarma de seis meses. Luego dice que no, que el tema de los toques de queda lo dejará a manos de cada una de las comunidades autónomas a partir del día 9. Da la impresión de que el ciudadano necesita un libro de instrucciones para saber cómo cruzar de calle por si pasa del límite territorial establecido. Es que es una pesadilla, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una pesadilla legislativa y ciudadana en general, porque hemos cambiado de leyes, de horas varias veces, no solo conflictos entre Ayuso y Pedro Sánchez, sino por estos cambios continuos. No hay miércoles que los periodistas no estemos pendientes de alguna decisión, porque además tampoco se toman inmediatamente, sino que no piensan, anuncian que van a anunciar. Luego salta la parte de Ciudadanos diciendo X, la del PP, Enrique López, Escudero, que a veces se contradice, el consejero de Sanidad me refiero, con el consejero de Justicia. Y así estamos, como el perro y el gato, continuamente. Y esto lo sufren los ciudadanos. Unos ciudadanos que a lo mejor, como los madrileños, no sabemos que durante un día y medio, hasta que la presidenta no decretara, hace unas horas, traspusiera el estado de alarma con las indicaciones regionales, pues los madrileños pensábamos que nosotros podíamos salir hasta las doce y no. Durante dos días ha regido el estado de alarma nacional, por decirlo así, con cierre, con toque de queda, hasta las 23 horas. Pero pensábamos que era hasta medianoche, porque no se traspuso esa ley. Es decir, un enredo continuo. Es cierto que la policía, los diferentes cuerpos policiales, pues no están haciendo una labor más de información, de consejos que de multas. Porque, claro, con el follón legislativo actual, pues ponerse a multar, yo creo que es contraproducente y la ciudadanía se puede revelar. Porque esa es otra que tendremos que abordar, y si no ya lo miraremos dentro de unas semanas, que es la situación de hartazgo, de hastío, de confusión y de pérdida de libertades que va a tener que explotar, como está explotando en Italia, en otros países europeos, se están viendo conatos de esos movimientos cívicos de lucha por las libertades que nos han quitado, como consecuencia del COVID, por supuesto, ilegalmente, las cosas hay que decirlo, pero esto va a tener algún tipo de respuesta. Y auguro que tendremos un otoño o un invierno caliente en este sentido, Javier. Pues seguramente, sobre todo cuando los ciudadanos ven que los políticos toman decisiones que no necesariamente están contrastadas, cuando ven que el grupo de expertos no existe y cosas por el estilo. En fin, estaremos muy atentos. O existe y es tan largo que no nos lo van a contar, porque como es tan largo, decía Simón, no nos lo van a contar. Efectivamente. O sea, nunca sabemos cuándo nos están engañando y cómo, aunque sospechamos que a menudo. Don Julio de la Fuente, a ver si mañana salimos de dudas tras el Consejo de Gobierno. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Los Intocables. Gracias a vosotros por llamarme. Un saludo. Hasta luego. Salud.